Imagínate que te encuentras un dragón jugando a The Legend of Zelda Wind Waker HD. Compartir ese momento es muy fácil. Pulsa el botón Home y entra en el navegador de Internet. Entra a la dirección i.nintendo.net. Abre sesión en Twitter, Facebook o Tumblr. Elige la foto que quieres compartir, escribe tu mensaje y publica tus mejores momentos Wii U. Recuerda, pulsa Home, entra en el navegador de Internet, elige tu red social y comparte tus mejores momentos con el servicio de publicación de imágenes de Wii U.